¡Suscríbete al canal! 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 mario lo que hemos escuchado de los técnicos en ruedas de prensa ha sido bastante tranquilidad sabemos que quieren ganar el partido pero han demostrado demasiado respeto vamos a ver lo que ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local todas señales de ser muy atrevido con este 442 y siempre lo fijate que los dos laterales de mediocampistas que están pueden sumarse a los de arriba aquí está la estructura colectiva del equipo visitante vamos a sonar hasta elegante con esto con 442 tipo diamante no bueno no sé si será diamante o oro pero de cualquier manera a mí me gusta que vayan al ataque fíjate en el calendario marito por favor para que para que me diga si regresamos esta cancha pronto porque me encanta este estadio ya lo dirán los jefes sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sola pleno para disfrutar del partido. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78. Fernando Palomo, un placer darles la bienvenida. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Me parece que va a estar bueno, Mario. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. Vamos a sonar hasta elegantes con esto. Un 4-4-2 tipo diamante, ¿no? Bueno, no sé si será diamante o oro, pero de cualquier manera a mí me gusta que vayan al ataque. Fíjate en el calendario, Marito, por favor. ¿Para qué? Para que me diga si regresamos a esta cancha pronto, porque me encanta este estadio. Ya lo dirán los jefes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!